En supuesta venganza el destino nos vuelve a reunir Pretendiendo mermar mi sombrío y loco Fenecí Porque sabe el destino cuán pardo resulta aquel beso Que es robado entre el palpitante sabor del recuerdo Aunque intenten no podré saber lo que habita en tus ojos Y es que aquel divino brillo de ámbar y coral Me desviste y el tiempo se detiene y te siento Tan cerca de mí Por la sed que llevo dentro Cuántas noches de fatal angustia y terrible ansiedad Desearé arrancar la cadencia de tu respirada Música 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 Aunque intenten no podré saber lo que habita en tus ojos Música 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 Ah, ah, ah